1. El mundo es todo lo que es el caso. Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de N'Gob. El Ecuador atravesaba aquellas tierras en un centenar de millas al norte, y la granja se asentaba a una altura de unos 6.000 pies. Durante el día te sentías a una gran altitud, cerca del sol. Las primeras horas de la mañana y las tardes eran límpidas, y sosegadas y las noches frías. Todo lo que se veía estaba hecho para la grandeza y la libertad, y poseía una inigualable nobleza. La principal característica del paisaje y de tu vida en él era el aire. En las tierras altas te despertabas por la mañana y pensabas, estoy donde debo estar. Es verdad que se habla de las obras inmortales del arte y del propio arte como de un valor eterno. Se habla así en ese lenguaje que no es tan exacto con ninguna de las cosas esenciales, porque teme que tomárselas verdaderamente en serio acabe significando pensar. ¿Y qué mayor temor hay hoy que el temor a pensar? ¿Tiene algún contenido y alguna consistencia esa charla sobre las obras inmortales y el valor eterno del arte? ¿O se trata solo de un mero modo de hablar, pensando solo a medias, un modo propio de una época en la que el gran arte, junto con su esencia, ha huido del hombre? El camino que conduce de la vida a la muerte es oscuro. Voy trastabillando de la nada a la nada y en ocasiones sucede que, en el trayecto, una palabra o un concepto resplandece como las luciérnagas en un bosque oscuro. Para agregar algo más a la pretensión de enseñar cómo debe ser el mundo, señalemos que, de todos modos, la filosofía siempre llega demasiado tarde. En cuanto a pensamiento del mundo, aparece en el tiempo solo después de que la realidad haya consumado su proceso de formación y se haya ya lista y terminada. Lo que enseña el concepto lo muestra con la misma necesidad la historia. Cuando la filosofía pinta con sus tonos grises, ya ha envejecido una figura de la vida que sus penumbras no pueden rejuvenecer. El búho de Minerva emprende el bueno al caer la tarde. Bueno, yo quiero que pongas algo a su... Mira, esto es una... La luna de sangre. 6.421. Ética y estética son una y la misma cosa. Representacionista. Es el límite mental. Es el límite mental. Quiero bajar al pozo, quiero subir los muros de Granada. Y así debe ser, atenienses. Quien ocupa un lugar de responsabilidad por creerse que es mejor, o bien porque allá le han colocado los que tienen autoridad, debe mantenerse firme, resistiendo los peligros, sin tener en cuenta para nada la muerte ni otro tipo de preocupaciones, excepto su propia honra. Así pues, vergonzosa y mucho peor sería mi conducta si yo, que siempre permanecí en el puesto que mis jefes me asignaron, que afronté el riesgo de morir, como tantos otros hicieron, obedientes a los estrategas que vosotros elegisteis en las campañas de Potidea, Amfipolis y de León, ahora que estoy plenamente convencido de que es un Dios el que me manda a vivir buscando la sabiduría, examinándome a mí mismo y a los demás, precisamente ahora me hubiera dejado vencer por el miedo, a la muerte o cualquier otra penuria y hubiera desertado del puesto asignado. Sería sin discusión mucho más deshonroso y con ello sí que me haría merecedor de alguien que me arrastrara ante los tribunales de justicia por no creer en los dioses, porque desobedecía al oráculo, por temer a la muerte y por creerme sabio sin serlo. A ver, ¿dónde está la polis? Oye, ¿cómo pones delirio en mi esquina? Toda arte y toda investigación y del mismo modo toda acción y elección parece entender algún bien. Por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. Pero parece que hay alguna diferencia entre los fines, pues unos son actividades y los otros, aparte de estas, ciertas obras. En los casos en que hay algunos fines aparte de las acciones, son naturalmente preferibles las obras a las actividades. Más días que longanizas, pero esos días sin longaniza son tristísimos, son la abstinencia de longaniza y si la longaniza es la razón, son los días de la locura. No se puede ser filósofo después de Hegel, aceptándolo y sin plantearse el problema de la propia justificación. Toda filosofía posthegeliana se tiene que justificar frente a Hegel. ¿Y qué justificación tiene? Pues la única es reducir a Hegel. Hay que decirle a Hegel, cédame un poquito de razón a mí, porque si no, ¿qué filosofía hago yo? Siete. De lo que no se puede hablar, hay que callar. Gracias. De lo que no se puede hablar, de Hegel. La fe自éta, la historia de Hegel. Gracias por ver el video.